Buenas noticias para la capital del país. Por primera vez, desde que se inició el racionamiento, hubo un consumo por debajo de la meta de los 15 metros cúbicos por segundo. Paula Andrea Rodríguez, usted tiene más detalles. Rafael y televidentes, muy buenas tardes. El último registro indicó que la zona 6 tuvo un consumo de 14,86 metros cúbicos. Pasó un poco más de un mes para lograr la meta diaria que tiene el distrito. Asimismo, el sistema Chingaza, que abastece el 70% de agua en la capital, continúa subiendo su nivel y se mantiene por encima del 20% de su capacidad. Un mes después de iniciar el racionamiento de agua en Bogotá, se logró un consumo del 14,86%. Según datos del distrito, cuatro barrios de distintas localidades han tenido un menor consumo del recurso hídrico, como Ayuelos, El Recreo, Mirandela y Alcalá. Aunque está a punto de concluir el cuarto ciclo de racionamiento y se ha notado un ahorro positivo por parte de la ciudadanía, las autoridades aseguran que mantendrán la suspensión del servicio por zonas durante 24 horas hasta lograr los niveles óptimos que descarten el riesgo de desabastecimiento de agua en la ciudad. Por su parte, los embalses del sistema Chingaza subieron 2,6 millones de metros cúbicos en el último reporte, logrando llegar al 22,04% de su capacidad. Obviamente una muestra de que sí está lloviendo, pero también de que sí estamos reduciendo el consumo y que las medidas han funcionado. Esos 5 millones de metros cúbicos que hemos reducido el consumo que viene desde la planta Wiesner, no los tendríamos si hubiéramos seguido trayendo más agua desde la planta Wiesner. Entonces, creo que es importante concientizarnos que esto es un esfuerzo tanto de la naturaleza como de los ciudadanos y que tenemos que seguir en ese camino. El distrito puso en marcha la estrategia Juntos por el Agua con el fin de realizar jornadas pedagógicas en distintos sectores de la capital para socializar con los vecinos acciones de consumo responsable, como duchas cortas, utilizar un balde para recoger agua de la ducha, no lavar fachadas ni vehículos y no almacenar más agua de la necesaria. También, expertos del Banco Interamericano de Desarrollo apoyarán a la ciudad con alternativas de abastecimiento y adelantarán campañas para lograr prácticas sostenibles. Mañana 15 de mayo, la suspensión del servicio es para la zona 8, que comprende barrios de las localidades Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y La Calera. La Calera. La Calera. Gracias.